Bueno, efectivamente el día lunes se recibieron en el área de género y acá en la Fiscalía cuatro denuncias en razón de esta investigación que involucra a un profesor tal como ha salido en la mayoría de los medios. Y estamos investigando esa situación que se denunció y que el día de ayer, 18, se realizaron dos audiencias, una pasado el mediodía en donde se formalizó la investigación y se solicitó ante el juez, la jueza en este caso, la doctora Massa, que las adolescentes involucradas puedan declarar bajo el procedimiento de Cámara GES. Así que se ordenó esa diligencia y estamos ahí a la espera de llevar a cabo esas audiencias. ¿Las denuncias fueron colectivas, o sea, todas juntas, o fueron en forma individual, llegaron acá a la Fiscalía? En realidad, la primera denuncia es del día lunes, creo que fue 17 el lunes, alrededor de las 9 de la mañana. Inmediatamente el comisario me pone al tanto y después sobre la una de la tarde comparecen acá en la Fiscalía la directora del colegio, el vicedirector, con intenciones de erradicar una denuncia, también en los mismos términos, en razón de haber tomado conocimiento en su colegio. Y en el curso de la tarde, también del lunes, se tomaron tres denuncias más en forma independiente, no fueron denuncias conjuntas. Se fueron acercando los padres al área de género, niñez y adolescencia de la policía, y relataron lo que sus hijas le habrían manifestado y bueno, así llegamos al fin del día lunes con cuatro denuncias que involucran a esta persona. De las cuatro denuncias, tres son por parte de alumnas y también hay de directivos del establecimiento educativo. Así es, hay tres denuncias que son impulsadas por los progenitores, en un caso la progenitora de las adolescentes, y otra por parte de los directivos del colegio. ¿Los hechos cuándo habrían sucedido, que relatan aquí las alumnas? La semana pasada. ¿Todo el mismo día fueron o en distintas situaciones? Por lo que consta de la denuncia, que eso será cuestión de Provenza también y se confirmará al momento en que las adolescentes declaren, fueron en diferentes circunstancias. ¿Esto fue dentro del establecimiento educativo o se dio fuera del mismo? Según la denuncia, dentro del establecimiento educativo. Bueno, la persona imputada en este caso estuvo demorada por algunas horas. ¿Cuál es su situación? Efectivamente, esta persona fue demorada. Creo que estuvo demorada, me animo a decirte, siete horas u ocho horas. Y con posterioridad a ello, se le recibió declaración de imputado. ¿Se han tomado declaración a testigos, en las denuncias, de estos hechos que sucedieron? ¿Había otras personas más también? Las personas que estaban presentes son también menores de edad. Seguramente se va a llamar algún que otro testigo, compañeros de las adolescentes. Pero eso, como dije, va a surgir o va a tomar, por ahí la fiscalía va a tener más precisión, la investigación respecto del hecho, en razón de lo que cuenten estas niñas en la declaración de Cámara GES.